Está guapo, eh, me parece que no ¿Qué cojones pasa ahora? ¡Vamooos! Nico, 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 Nico Pelic, Nico ¡Oh! Nos han follado, chavales De los creadores de Independence Day Hoy En Nico Pelic Channel Comenzamos un nuevo juego Llamado Hyper Void ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos A un nuevo vídeo en el canal de Nico Pelic Channel Siéntate y saca las palomitas, cuchicuch Bueno, este juego me lo he descargado En Play Store, como siempre Y no sabemos de qué trata ¿Será de un ovni? No lo sé Bueno, tenemos cuatro... Ah, es una demo Se me olvidaba, ¿vale? Y tenemos cuatro niveles para elegir Está echando una ojeada y tiene muy buena pinta Movemos con eso Presionamos eso, weapons, weapons Ok, vamos Vamos a ver de qué trata Nico Pelic, siempre analizamos los juegos Vale, es una nave Está guapo lo que he visto Y vamos allá Vamos, Andresito ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es realmente horrible! Está guapo, ¿eh? Te puedes mover para los laterales Izquierda y derecha Ah, no sé qué ha pasado ¿Pero qué cojones? ¡Oh! Puedes dar vueltas alrededor del túnel Él es realmente cuqui Bueno, tenemos que destruir a esos cabrones Ven aquí, pinche La nave de Nico Pelic acabará contigo Vale, eso también Ok Coño, esto me recuerda a la Aquopolis Shot Karethus Lash ¡Oh! ¡Eres cero asqueroso! Voy a matar ese ahí ¡Oh! ¡Me han dado mierda! Tengo que intentar que no me den los rayos eso Yo creo que es mejor ¡Oh! 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 Ir dando vueltas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Oh! ¡Me han dado mierda! ¡Mierda! ¡Cabrones! ¡Oh! ¡Me han dado otra vez! ¡Joder! La verdad que me gustan los juegos así de este rollo ¡Vamos! ¡Andrés! ¡Saca tu nave de ahí! ¡Por Dios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡No sé qué hacer! ¡No sé qué hacer! ¡Uh! Vale Porque Vamos a hacerlo con más precisión Porque hoy a lo loco ¡Oh! Misil ha comandado A lo loco no llegamos a ningún lado Hay que hacerlo bien Vamos a darle a eso Bien Cuidado Dale chavales ¡Chavales! ¿Y esto por qué no muere? ¡Fuera de mi galaxia! ¡Pedazo de cerdo! Esta galaxia es de Nico Bellic No tienes autorización para estar aquí Bien Parece que llevo toda la vida jugando a esto Que susto matar al gato, tío Es que chavales Vale, creo que nos hemos pasado esta misión Ok Hemos pasado, bien Vamos a matar a ese cabronazo Cabronazi Parecen como jodidas bacterias Están invadiendo el espacio ¿Puedo darle para adelante también? ¡Oh! Es realmente Kuki ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Pero qué diantres! ¡Qué guapo, eh! Está guapísimo el juego A ver es que me gustan los que son así Rollito con... Así de este rollo Me molan O que hay que ir por un túnel Así con la luz al fondo Está guapo, eh ¿Qué cojones pasa ahora? ¡Vamos! ¡Nos han follado, chavales! ¡Me cago en todo! Vale Seguimos Aquí no nos rinde ni Peter ¡Vale! ¡Vale! ¡Andresito, por Dios! ¡No me jodas! ¡Ponte los cascos, cabrón! Esto se está poniendo complicado, eh Cada vez más Vamos a... Cuidado, cuidado, cuidado Con esas mierdas Vale, vale Hay que matar a ese ¡Oh! ¡Cuidado, que nos va a tirar un rayo! ¡Jodido, OVNI de mierda! ¡Oh, oh, oh! Bien, bien, bien Ahí vamos, bien Es que no explota eso, eh Mira, 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 mira Y viene ¡Ven aquí, cabrón! Vale, bien ¡Oh! Es que no lo mato Ahora va a hacer otra vez El rayo cósmico ¡Haz un rayo cósmico en mi verga, cabrón! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Oh! Me ha dado Es como un cúter ¿Ven a ver que no le da? Bien, bien Ahí voy bien Ahí voy bien Que no me den Bien, chavales ¡Hala! Majete Escríbeme un WhatsApp Cuando llegues a tu casa Pero Cuidado, cuidado, cuidado ¡Oh, Dios mío! ¡Es realmente horrible! ¡Morir rodillas de mierda! Nico Bellic El mataladillas Hay que hacer la limpieza de la galaxia ¡Hostia! ¡Qué explosión! ¡Vamos! ¿Qué? Hay que cargarse a todos estos Y hay muchos, eh Esto es un poco fácil, chavales Vamos a ver por ahí ¡Oh! Ahí tenemos uno Uno de derecha ¡Ven aquí, cabrón! Cuidado, cuidado, cuidado Con los rayos ¡Oh! ¡Otra vez! Me recuerda al Geometry Dash Un poquito, ¿no? Geometry Dash Me voy a pegar a este lado A ver Claro, me estoy dando cuenta Que los disparos que yo hago Suben hacia arriba O sea, es como una manta Que viene hacia mí ¡Jodida, manta! ¡Fuera de mi camino! ¡Oh, mierda! Joder, ya me ha dado una vez Vamos a hacer limpieza Cuidado ¡Oh! Pues me lo he comido con patatas O con papas locas Como dicen aquí ¡Yo haré una papa loca! Bien, bien Misión completada Solo en Nico Bellic Channel ¡Oh, yeah, nena! Nico Bellic Ni-ni-ni-nico Bellic Ni-ni-ni-nico Bellic Ni-ni-ni-nico Bellic